Muy buenas tardes para todos, qué alegría una vez más tenerlos en este lugar compartiendo Con nosotros, compartiendo delante de la presencia del Señor, ahí en un minutico vamos como siempre lo hacemos A entregar y a disponer nuestro corazón, a clamar por la presencia del Espíritu Santo Para que Él sea quien descienda sobre nosotros y nos lleve y nos conduzca a la adoración Él nos ha dado, nuestro Padre nos ha dado el mejor regalo que es el Espíritu Santo El amigo, el que nos ayuda, el que nos consuela Por eso no tengas temor en esta tarde de decirle Espíritu Santo ven a mi vida Porque si tú lo llamas, Él va a venir sobre ti Hoy yo te invito a que lo anheles con tu corazón como si anhela un regalo Algo que estamos esperando hace mucho tiempo, con muchas ansias Te anhelamos Espíritu Santo Vamos a decirle Quiero más de ti Dime quiero más Quiero más De ti Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Fluyendo 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 En mí Digamos una vez más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Más de tu presencia Más de tu Tu presencia Fluyendo 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 En mí En mí Yo quiero más Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Más de tu presencia Más De ti Más de tu presencia Fluyendo Bueno muy bien los invito para que nos pongamos de pie y alebemos todos juntos al señor, dos en las palmas Vamos a decir protanetas Brota en canto de adoración, brota en canto de adoración, para ti Jesús, para ti Señor, para ti Jesús, solo para ti. Brota en canto de adoración, brota en canto de adoración, para ti Jesús, para ti Señor, para ti Jesús, solo para ti. Para ti Jesús, para ti Señor, para ti Jesús, solo para ti. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso. 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 Dos de adoración Brotanib Dos de adoración Para ti Jesús Para mi Señor Para ti Jesús Solo para ti Brotanib Brotanib Dos de adoración Brotanib Dos de adoración Para ti Jesús Para mi Señor Para mi Jesús Solo para ti Para mi Jesús Para mi Señor Para mi Jesús Solo para ti Santo 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 Fuerte ese aplauso para el Señor Vamos a decirle al Señor con todo el corazón Que eres nuestro tesoro escondido Y que por nada, por nada de este mundo vamos a confiar Amén Vamos a decirle al reino de la corrupción En medio de la confusión Apareces como el sol Brillando en mi ventana Tu amor fue el que iluminó Lo oscuro de mi corazón Y ya no quedan sombras En medio de la confusión Apareces como el sol Brillando en mi ventana Tu amor fue el que iluminó Lo oscuro de mi corazón Ya no quedan sombras Hoy que te tengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto busqué Corazón Corazón En medio de la confusión 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 Apareces como el sol Brillando en mi ventana Tu amor fue el que iluminó Lo oscuro de la confusión Lo oscuro de mi corazón Y ya no quedan sombras Fuerte Fuerte Y ya no quedan sombras Fuerte Y ya no quedan sombras Fuerte Y ya no quedan sombras Hoy que te tengo Hoy que te tengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto busqué Mi corazón arde Cuando tú estás conmigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Moriría sin tu amor Sin tu presencia sobre mí Amado Dios Me diste tu paz Y me diste tu amor Tú eres la luz Tú eres la luz Que me iluminó Me diste tu paz Y me diste tu amor Tú eres la luz Que me iluminó Dile fuerte Hoy que te tengo Hoy que te tengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto busqué Mi corazón arde Cuando tú estás conmigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Hoy que te tengo Hoy que te tengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto busqué Mi corazón arde Cuando tú estás conmigo Yo no quiero apartarme No moriría sin ti Fuertes aplausos para el Rey Hola, hola a todos Qué alegría que en esta tarde Nos reunamos para cantarle a nuestro Señor Y reconocer que Él es el Rey de Gloria Amén Si tú lo crees Vamos a decirle juntos Tú eres el Rey de Gloria Coronado Majestad Hoy tus hijos te celebran Como tú no hay otro igual Eres Dios omnipotente El Señor de la verdad Exaltamos tu grandeza Y tu fidelidad Majestad De honor Solo para ti Poderoso Dios Aleluya a ti Majestad De honor Solo para ti Poderoso Dios Aleluya a ti Y escudo, refugio y libertador Nos das la victoria Dios de salvación De gloria en gloria Cantamos en dolor No existen murallas Que te he recibido Tú eres el Rey de Gloria Coronado Majestad Hoy tus hijos te celebran Como tú no hay otro igual Eres Dios omnipotente Eres Dios omnipotente El Señor de la verdad Exaltamos tu grandeza Y tu fidelidad Majestad De honor Solo para ti Poderoso Dios Aleluya a ti Majestad De honor Solo para ti Poderoso Dios Aleluya a ti Es un refugio y libertador Nos das la victoria Dios de salvación De gloria en gloria Cantamos en dolor Cantamos en dolor No existen murallas Que te resiste a Dios Escudo, refugio y libertador Nos das la victoria Dios de salvación De gloria en gloria De gloria en gloria Cantamos en dolor Nos existen murallas Que te resisten Que te resisten Ahora juntos vamos a darle la entrada al Rey Al Rey de la gloria Niños Dios es un caballero Y Él entra donde es bienvenido Amén Vamos a decirle Que entre el Rey El Rey de la gloria Él es Jesús Suya es la victoria Que entre el Rey El Rey de la gloria Él es Jesús Suya es la victoria Que entre el Rey El Rey de la gloria Él es Jesús Suya es la victoria Que entre el Rey El Rey de la gloria Él es Jesús Suya es la victoria Escudo, refugio y libertador Nos das la victoria Dios de salvación De gloria en gloria Cantamos en honor No existe muralla Que te resisten Que te resisten Dios de la gloria Escudo, refugio y libertador Nos das la victoria No existe muralla Dios de salvación De gloria en gloria Cantamos en tu honor No existe muralla Que te resisten Que te resisten Fuertes y aplausos para el Rey Que reina en toda situación Amén Amén Gloria a Dios Y el Espíritu del Señor Llega a nuestras vidas Y nos enseña a clamar Abba Padre Y desde todo este grupo El Espíritu Santo de Dios Ha descendido a nosotros Y está con nosotros Por eso yo te invito A que en este momento Adoremos juntos Ahí en tu lugar Cierra tus ojos Dios Contempla al Señor Que se hace presente En nuestras vidas Que se hace presente Y llena todo el lugar Donde nos encontramos Gracias Dios Porque tú eres Nuestro papá Nuestro padre El padre que nos ama El padre que siempre Está atento a nuestra voz Yo te quiero invitar A que con todo tu corazón Confíes en que Dios Es un padre bueno Un padre que quiere Lo mejor para ti Y de esa misma manera Debemos retribuirle Y lo único que él quiere Es nuestro corazón Es nuestra adoración Es nuestra sinceridad Que cada latido De mi corazón Dile sea para ti Sea para ti Adoración Adoración Que cada latido De mi corazón Sea para ti Adoración Dile papá 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 Y digámosle una vez más Que cada latido de mi corazón sea para ti, sea para ti adoración Que cada latido de mi corazón sea para ti adoración Una vez más, que cada latido Que cada latido de mi corazón sea para ti, sea para ti adoración Que cada latido de mi corazón sea para ti adoración Y dile bien fuerte, papá Papá, papá, papá Tú eres, tú eres papá Papá, papá Dilo una vez más, papá Papá, papá Papá Papá, papá Tu amor es eterno Hoy te adoramos con todo nuestro corazón Te rendimos nuestras vidas, te rendimos nuestra canción, nuestras voces Te rendimos todo lo que somos y lo que tenemos Porque sabemos que todo ha venido de ti Y hoy te lo devolvemos Señor, como ofrenda En honor a tu gratitud y a tu bondad Señor Hoy con todo nuestro corazón te decimos que estamos agradecidos Agradecidos por tu amor Señor Acompáñanos Acompáñanos en esta tarde durante nuestro grupo Y durante toda nuestra vida Acompáñanos, papá A ti te damos toda la alabanza y toda la gloria Hoy y siempre Y por todos los siglos de los siglos Amén Hola niños ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Dios los bendiga Recuerden esa respuesta que nos han enseñado ¿Cómo estamos? Bien, bendecidos Por Dios, bendecidos por el Señor ¿Cómo lo decimos? Díganlo bien ustedes, no como yo ¿Cómo estamos? No, bendecidos por el Señor Así estoy yo Y estoy muy feliz De continuar con este seminario Del Reino de Dios Pero, esperen, no se me ha olvidado La paz del Señor esté con ustedes La paz del Señor esté en cada uno de sus hogares Que el Señor en este momento descienda con poder Y los llene, los ilumine Les dé mucho, mucho, mucho gozo y mucha alegría El Señor está con nosotros La palabra lo dice Dios está con nosotros y estamos alegres Porque cuando Dios está con nosotros Debe haber alegría Obviamente los problemas van a seguir existiendo Las tristezas también Pero el Señor nos ayuda a llevar esa carga Recuerden que hace mucho tiempo lo hablábamos Que el Señor nos ayuda a alivianar esa carga Y nos ayuda a cargar esa cruz que nosotros tenemos Muy bien Entonces, quiero pedirles un favor ¿Me ayudan? Sí Es que estoy buscando un tesoro Algo que es muy valioso para mí Sí Me ayudan a buscarlo Voy a ir por mi casa a buscarlo Vamos Vamos y me ayudan Vamos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Justamente la palabra me está diciendo algo Ayúdenme a buscar, ayúdenme a buscar que acá encontré una pista para encontrar ese tesoro Dice en Mateo 13 en el versículo 44 Atentos Dice el reino de los cielos es lo mismo que como un tesoro escondido Quiero mostrarles algo, encontré mi tesoro Miren mi tesoro En este momento este es un tesoro muy valioso para mí En este momento es algo invaluable Es mi tesoro, es lo que amo, es lo que quiero, es lo que quiero cuidar Que dejaría todo por mi familia Mi familia en este momento es mi tesoro Seguramente tú tienes un tesoro A ver, piensa que tesoro tienes Algo que ames mucho Algo donde esté tu corazón Algo que ames y cuides con todas tus ganas Puede ser un juguete Puede ser tu familia Puede ser la Eucaristía Puede ser el Rosario Puede ser lo que tú quieras Tú tienes un tesoro Y seguramente haces todo lo que sea Para guardar y conservar ese tesoro ¿Cierto? Pues yo estoy dispuesto a hacer lo que sea Por mi tesoro Pero Con esto quiero Que reflexionemos Profundamente En lo que nos quiere decir la palabra de Dios Nos quiere decir que el reino de Dios Es como un tesoro escondido Y que el que lo encuentra Hace lo que sea Para tenerlo Me inquieta mucho algo Me inquieta mucho algo Porque dice que lo encontró en un campo Seguro salió a caminar Y llegó Y lo encontró Y dijo No, esto es mío No me lo puedo llevar Porque sería deshonesto No sé Va y hace todo lo posible para comprarlo Vende todo lo que tiene Compra Y se queda con ese tesoro Esta palabra me encuentra de algo tan maravilloso Hace unos días Estaba compartiendo con dos personitas Que quiero mucho Y ellos quieren Comprar algo Algo que desean con todo el corazón Ellos Quieren comprar Un Un videojuego Que aman Que anhelan con todo el corazón Y ellos tienen Y ellos tienen Varias cosas Que están vendiendo Para comprar eso que anhelan Para comprar eso que desean Con tanto amor Y con tanto deseo Me recuerda mucho Esta cita bíblica A eso que hablaba con ellos Porque ellos me decían No, yo quiero comprar Este juego Porque tiene esto Y tiene lo otro Pero está costoso Pero no importa Porque estamos vendiendo Mis juguetes Estamos vendiendo mis juguetes O juguetes que yo ya no uso Que quiero mucho Pero que ya no uso Y los estoy vendiendo Para poder comprar Eso que yo quiero Es un claro ejemplo Pues aquí me parece Que es maravilloso Que puedan ahorrar Y puedan esforzarse Para alcanzar ese objetivo Y eso mismo Es lo que nos invita La palabra en este momento La palabra nos está invitando A que estamos dispuestos A hacer nosotros Para alcanzar ese reino Para alcanzar ese tesoro Porque es claro Que el tesoro Que nosotros tenemos Es el reino de los cielos Vamos a alcanzar El reino de los cielos Vamos a alcanzar Ese tesoro Pero que estás dispuesto A entregar Así como estás dispuesto A vender un juguete Así como estás dispuesto A trabajar un fin de semana Para alcanzar O poder ahorrar Y comprarte el celular Así como estás dispuesto A lavar los platos Y eso para tener platica Para poder comprar Lo que necesitas Que estás dispuesto a hacer Para comprar Ese tesoro Para alcanzar ese tesoro Pues aquí no es de comprar cosas Aquí es de dejar Te estoy hablando Claramente del pecado ¿Estás dispuesto a dejar él? Cosas que te impiden Tener ese tesoro Pues ese tesoro Del reino de Dios No lo vamos a ganar Si nosotros somos groseros Si nosotros somos mentirosos Si nosotros somos altaneros Si nosotros respondemos feo Si nosotros no estudiamos juicioso Si nosotros no ayudamos Ese reino de Dios Ese tesoro lo logramos Despojándonos del egoísmo Despojándonos de la avaricia Despojándonos de tantas cosas Eso es lo que nos invita La palabra de Dios Eso es lo que nos dice Dios Yo necesito que ustedes Entreguen todo Para que alcancen El reino de los cielos Pero también puede pasar algo Y es delicado Piensa en esta persona Que vendió el terreno Donde estaba el tesoro Imagínate que seas tú Que tú ya tengas ese tesoro Que tú sepas que tienes un tesoro Que tú ya tienes una relación hermosa con Dios Que tú tienes una relación cercana con Él Que hiciste la primera comunión Que escuchas la Eucaristía O vas a la Eucaristía Que te confiesas periódicamente Que oras Y llegó alguien Y te ofreció algo Y tú Ay Vendiste ese tesoro Llegó alguien Y te ofreció Cosas que no son Tan valiosas Como ese tesoro Y tú lo entregaste Yo creo que tienes que poner Mucha atención A quién Puedes Y a quién O con quién quieres Compartir ese tesoro Porque esto es diferente Este tesoro A diferencia de los tesoros De los piratas Este tesoro Si lo podemos compartir Porque es el reino de Dios Porque es tan impresionante Ese tesoro Que alcanza para todos Es tan impresionante Que alcanza para todos Pero entonces Aquí Dios me lo pone muy fuerte En el corazón Que estás dispuesto A entregar Para alcanzar Para alcanzar El reino O Cuidado Que tanto Estás cuidando Ese tesoro Que ya compraste Que tanto Estás cuidando El reino de Dios Que tanto Estás cuidando Ese tesoro Escondido En una de las canciones Que poníamos En la administración Que escuchábamos En la administración Sebas nos cantaba Mi tesoro escondido Y él Cuando compuso Esa canción Mirenlo hermosa Hoy que te tengo Yo me niego A perderte Mi tesoro escondido Que siempre busqué Mi corazón Arde Cuando estás Conmigo Yo no quiero Dejarte Porque moriríamos Moriríamos Sin ti Entonces ¿Qué estás dispuesto A dar al Señor? ¿Qué estás Dispuesto A dejar Para alcanzar Ese tesoro? Y lo más importante Cuidado Con vender Ese tesoro Que tú ya tienes No te despojes Por cualquier cosa Por una mentira O por hacer algo malo Por hacer una trampa Por hacer algo Que parezca seductor O más Ese tesoro Es invaluable Ese tesoro No tiene precio Y ese tesoro Ya es tuyo Así que yo te invito Si no tienes ese tesoro Lucha por él Pero si ya lo tienes No lo vayas a vender Cierra tus ojos Y Y oremos A Dios Digámosle Amado Señor Señor en esta tarde Yo quiero Darte gracias Porque Tú me has dado Un tesoro Un tesoro invaluable Yo te pido Por favor Que con tu Espíritu Santo Me permitas Valorarlo Si no lo has recibido Si no lo has recibido Si no has Luchado Por ese tesoro Yo te invito A que Le pidas al Espíritu Santo Y le digas Espíritu Santo Ven Desciende sobre mí Yo quiero despojarme De todo aquello Que me aleja Del tesoro Del reino de Dios Amado Señor En esta tarde Te entregamos Nuestra vida Nuestra mente Nuestro corazón Te entregamos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Porque tú eres Un Dios bueno Un Dios poderoso Un Dios fuerte Un Dios invencible Un Dios que nos dio Una herencia hermosa En ese tesoro Que es la salvación Yo quiero orar por ustedes Espíritu Santo Desciende sobre estas familias Y te pido por favor Que ellas no vendan Ese tesoro Que no vendan Ese tesoro hermoso Que tú les has dado Son tiempos difíciles Pero permíteles Caminar en rectitud Permíteles caminar Mirándote a ti Ten misericordia Y en este momento Le habla a las familias No vendamos ese tesoro Y menos en este tiempo Porque seguramente Van a aparecer compradores Y unas ofertas Muy tentadoras Pero nosotros No vamos a renunciar A nuestro Dios Nosotros no vamos a renunciar Al reino de los cielos Créanme que me costó Entenderlo Créanme que me costó Hacerlo O por lo menos Organizar todas estas ideas Pero en este momento Lo tengo muy claro Y entiendo este mensaje Y espero que tu familia Entiendas este mensaje No es el momento De vender nuestro terreno No es el momento De vender nuestro tesoro Porque es nuestro Y vamos todos Alcanzar la meta Que es el cielo La meta es el cielo Oremos con la oración Que el Señor Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Vamos a consagrarnos A nuestra Madrecita Vamos a decirle Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba Mi filial afecto Os consagro En esta tarde Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Ya que soy todo Vuestro Madre bondad Guardadme Defendedme Como hijo En posesión vuestra Amén Que el Señor Nos bendiga Y nos proteja En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengan una feliz Y bendecida semana Y un feliz Ya esta semana Empezamos un nuevo mes Y va a ser un mes De mucha bendición Para todos nosotros Y sigamos en este Tiempo de cuaresma Es un buen tiempo Para buscar ese tesoro Ese tesoro De nuestro Dios Escuchemos otra vez Esta canción Que está muy chévere Listo Disfrutémosla Y cantémosla A todo pulmón Chao Nos vemos dentro De ocho días Chao En medio de la confusión En medio de la confusión En medio de la confusión Apareces como el sol Brillando en mi ventana Tu amor Tu amor fue el que iluminó Lo oscuro de mi corazón Lo oscuro de mi corazón Y ya no quedan sobrado Ya no quedan sobradas Fuerte Hoy que te tengo Hoy que te tengo Me vengo a perderte Mi tesoro Mi tesoro escondido Mi tesoro escondido Que por tanto Busqué mi corazón Mi corazón Arde Cuando tú estás conmigo Yo no quiero apartar Moriría sin ti Hoy que te tengo Yo me vengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto Busqué Mi corazón Arde Cuando tú estás conmigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Moriría sin tu amor Sin tu presencia Sobre mí Amado Dios Me diste tu paz Y me diste tu amor Tú eres la luz Tú eres la luz Que me iluminó Me diste tu paz Y me diste tu amor Tú eres la luz Que me iluminó Dile fuerte Hoy que te tengo Yo me niego Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto Busqué Mi corazón Arde Cuando tú estás conmigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Hoy que te tengo Hoy que te tengo Yo me niego a perderte Mi tesoro escondido Que por tanto Que por tanto Busqué Mi corazón Arde Cuando tú estás conmigo Yo no quiero apartarme Moriría sin ti Fuertes aplausos para el Rey Fuertes aplausos para el Rey Comunicación No quiero apartarme No quiero apartarme No quiero apartarme Gracias por ver el video.